Siempre tratamos de llevar a los clientes a los lugares donde vemos cosas interesantes. Y esto nació en febrero del año pasado, no, este año, perdón, acá en Brasil, en una convención que tuvimos, gente de Minas Gerais nos pidió ir a Argentina para recorrer los tambos. Fuimos, recorrimos la cuenca de Villa María, hicimos un montón de cosas muy lindas y bueno, quedamos en la deuda de retribuirles a ellos la visita a Minas Gerais. Surgió, se armó, vimos un montón de cosas muy lindas. Vimos muy buenas camas en Sistema Compos, vimos muy buenas camas en Freestools, vimos un manejo muy interesante, muy intensivo en la recría, vimos un montón de cosas muy lindas y vimos mucho cómo atacan ellos el estrés calórico, que era lo que realmente queríamos venir a ver. Por eso surgió la idea de que vengas también, que nos acompañes, porque es interesante que la gente entienda que se puede manejar el estrés, se puede bajar la temperatura corporal haciendo cosas que, bueno, acá están muy avanzados, porque conviven con el calor todos los días. Estábamos en el medio de agosto y estábamos en 34 grados ayer, en una zona muy, muy, muy de montaña, muy difícil para producir y ellos producen y sacan leche y producen y la verdad que es muy interesante. Visitamos un centro de investigación que no existe en la Argentina, digamos, algo parangón así, con ese nivel de tecnología, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se vio allí? La verdad que en Embrapa nos abrieron las puertas de una manera muy, muy impresionante, porque nos atendieron muy bien, nos mostraron absolutamente todo, nos mostraron cómo se comporta la vaca con el estrés. Tiene un sistema de compost con coordinado de aire que seguramente podés poner algún video, seguramente va a subir, pero es un sistema muy, muy interesante porque baja mucho la temperatura y miren la emisión de metano, miren la emisión de temperatura corporal. Tiene ahí adentro una, parecía la NASA, digamos. Un laboratorio. Un laboratorio realmente de medición de estrés y vimos una cama que nos llamó la atención porque cuando la vimos, la vimos bastante húmeda y la vaca estaba impecable en todos lados. Vimos una vaca medio, muy, muy bien, digamos, en el manejo. Bien, y en otros sectores, cámaras importadas desde Europa para hacer todos los testeos posibles, ¿no? Sí, tenían seis cámaras donde meten las vacas ahí y las van evaluando durante días. Y lo mismo con terneros, unas cámaras europeas que venían de Inglaterra. Muy interesante, realmente muy interesante. ¿Por qué eligieron tambos? Un tambo con vacas coloradas y después un tambo típico, digamos, que incluía una fábrica de quesos en el segundo día. La de vacas coloradas porque realmente es difícil encontrar un tambo 100% con vacas Holstein rojas y nos pareció muy interesante. Y la verdad que tenía unas vacas impresionantes y muy bien manejadas y con un compost bastante bien. Nos gustó esa parte y más que nada fue por eso, por ver algo diferente. Con compost. Con compost, exactamente. Sobre todo una vaca Holstein roja. Y lo de Bruno Scarpa, que fue nuestro compañero de ST Genetics aquí, qué tambo realmente... Muy lindo. Qué confort esas vacas, ¿no? Sí, Bruno y su familia la verdad que hacen un trabajo excepcional. Unas vacas muy, muy buenas. Con un sistema que es difícil ver entre medio de la sierra cómo producen. Y te lleva a decir, che, podemos ir más adelante, podemos seguir, porque realmente si estos tipos hacen leche acá, nosotros tenemos condiciones muy buenas para hacer leche. Exacto. Y ellos conviven contra el calor. Creo que visitamos el tambo integrado con fábrica más importante que tiene Minas Gerais, digamos, en escala y en productividad y en calidad de productos. Muy, muy interesante. Un sistema totalmente adaptado a la zona que es esta zona, tenían un compost para la recría, muy lindo, muy bien manejado. Y después tenían camas de... Estaban construyendo un galpón para camas de arena y tenían un... Varios free-stools, digamos. Varios free-stools de cama de compost, muy, muy bien manejado. Muy lindo. Y una fábrica de queso realmente, unos productos de una línea hechos ahí, realmente, un yogur, unos quesos, una calidad. Yo creo que hay alternativas antes de ir a un girolando en Argentina, hay un montón de alternativas, hay un montón de cosas para hacer. Trabajar con el estrés calórico de la vaca es, sin duda, buscar una buena sombra, buscar un lugar donde la vaca esté refugiada en la sombra, que tenga buena calidad de agua, que tenga un buen confort. Es clave, me parece. Y estamos trabajando en una línea genética de toros, de slick se llaman, que son de pelo corto, que ayuda mucho a bajar el estrés térmico del animal. O sea, el calor... Tiene más zonas de vapotranspiración, ¿no es cierto? Exactamente. Estamos bastante avanzados con eso, ya tenemos algunos toros, estamos llevando algunos a Argentina con slick. Pero bueno, eso de la parte genética y tratar de adaptar todo lo que más podamos por esa parte mediante los genomas y ver a ver cómo trabajarlo, porque creemos que es un desafío para todos bajar la temperatura del animal porque los caballos son cada vez más intensos y más largos.